No se distraiga mientras maneja, se distraio mientras manejaba. ¿Se distrajo? Ok. Estaba mirando el reloj que no sirve para saber que hora es. No te distraigas porque corremos peligro y tú eres la que nos salva. En el reloj son las 9, ahí dicen. ¿En el reloj? ¿Qué hora es? ¿Me investigo qué hora es? Es 9.24, creo. No, más rápido que el mío. Es 11.14. Uy, son las 11. 11.14. Wow, ya. Mi teléfono está bien. Mi teléfono está bien. Bien mal. Bien mal. Ahí tuvieron. ¿Dónde está el teléfono?